Los principios ágiles. Al hablar de las metodologías ágiles de desarrollo, lo primero que a muchos se les viene a la mente es el manifiesto ágil, aquel manifiesto que determina las razones principales por las cuales utilizarlo. Pero muy pocas veces algunas personas se ponen a pensar en que realmente la razón del éxito del agilismo es debido a los principios ágiles. En esta presentación voy a manifestarles una perspectiva desde la práctica sobre estos principios. El primero de ellos se refiere a las entregas prontas y continuas de software, pero estas entregas prontas y continuas deben tener el objetivo de satisfacer siempre al cliente, de solucionar sus necesidades tempranas. Lo más importante de estas entregas es que siempre deben agregar valor al negocio del cliente. La aceptación del cambio es muy importante, incluso si es que el proyecto está por terminar debe aceptarse en estos cambios. Eso permite de que el software esté acorde con la perspectiva actual, esté actualizado y obviamente eso mantendrá la competitividad del cliente y lo hará muy eficiente en comparación a sus competidores. El tercer principio se refiere a las entregas frecuentes, en este caso de software funcional. Este software que agrega valor que funciona debe ser entregado en cortos intervalos de tiempo, de dos a cuatro semanas es lo ideal, puede ser hasta dos meses, pero más de ello sería demasiado tiempo. El siguiente principio determina que todas las personas involucradas dentro del desarrollo de software deben trabajar en conjunto y este trabajo debe ser diario. Esto permite que durante todo el proyecto, todas las personas involucradas en el desarrollo del producto estén conscientes de lo que se está haciendo, de que no va a haber sorpresas y que el proyecto de software tiene la aprobación de todo el equipo. Todos saben lo que se está haciendo. El siguiente principio es muy importante, se refiere a la motivación. Una de las cosas importantes de las metodologías ágiles es que permite tener a las personas motivadas, de manera tal de que el agilismo promueve un ambiente adecuado, un ambiente de confianza, en que las personas se sienten muy libres de hacer su trabajo, creativas en todo momento. Eso los hace desarrollar un proyecto realmente motivados y un proyecto con gente motivada es un proyecto que va a tener un buen fin. El siguiente principio se refiere a la forma de cómo se comunican las personas dentro del proyecto. Los principios ágiles buscan que esta forma sea cara a cara, que la transmisión de información sea directa. Esto va a permitir eliminar aquellos inconvenientes por falta de entendimiento o incluso confusión con algunos requerimientos o algunos cambios de último momento. Es importante que nosotros podamos encontrar una forma de medir cómo va desarrollándose un proyecto. Esta forma siempre es a través del software que funciona. El siguiente principio habla sobre el ritmo de desarrollo del proyecto debe ser un ritmo constante y indefinido. Este proceso debe ser constantemente ejecutado de manera colaborativa y debe mantenerse el mismo nivel. Esto promueve que el producto sí o sí va a tener el éxito deseado. La excelencia técnica es uno de los principios que las metodologías ágiles siempre promueven. Es importante que nosotros podamos tener siempre en mente que se puede mejorar técnicamente. Eso no quiere decir que tienen que ser complejos, sino por el contrario, tienen que ser bastante sencillos. Siempre se prefiere que las cosas sean simples. La simplicidad consiste en maximizar la cantidad de trabajo no hecho. Otro de los principios muy importantes es que el equipo se autoorganiza. Cada persona es alguien que tiene voz y voto dentro del equipo. Esto permite que se mejore el trabajo entre todos y que incluso entre ellos mismos puedan determinar quiénes son los jefes y quiénes no. O quiénes son los jefes en determinado ciclo y en otros no. El último principio de todos es la parte de los ajustes. Siempre es bueno hacer ajustes porque el equipo va creciendo. Van aprendiendo de sus propios errores y de sus propios éxitos. Estos ajustes que se dan en el transcurso del desarrollo del proyecto permite que realmente se lleve a un buen fin el proyecto de software. Y eso es todo. Esos son los principios ágiles. Hay que practicarlos. Hay que utilizarlos. No solamente conocerlos de manera teórica. Esta presentación se distribuye bajo una licencia Creative Commons no comercial compartir igual 4.0 internacional. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.